El acuerdo gubernativo 105-2009 ordena la implementación de chaleco y casco en el 100% de la población motorista. Por ello fueron citados los jefes de las policías de tránsito de todo el país para dar los lineamientos de la implementación a utilizar, dando el detalle específico de los accesorios, especialmente de los chalecos. El color es amarillo, amarillo es Pantene 803 y tiene reflectivos horizontales y verticales de aproximadamente 5 centímetros de ancho. Asimismo en la parte de atrás las letras y números tienen que ser de una distancia o una medida de 5 centímetros y visibles a 5 metros al igual en los cascos. Cito además que los interesados en obtener información pueden abocarse al Centro Comercial Municipal de Quetzaltenango, donde se encuentra un banner con las medidas y especificaciones, remarcando el inicio de sanciones el 9 de mayo del presente año. Para La Verdad de los Hechos, Jorge Colopi, Hamilton Mendoza, Primera Línea, Quetzaltenango.